Música 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 A que, o del norte allá, a que se pusiera una cadena de lucha más corta para que se le pierdan los músculos y se realicen a ver más árbitos Normalmente el árbitro cuando siente el asedio del futbolista de la equipa sale rápido del lugar de nación, estos árbitros que tienen esta presencia física va y le pone el pecho a las condiciones Música Maravillosos profesionales Dos grandes amigos la pelota en 7 minutos de partido, 0 para Colombia, 0 para Ecuador, ya se responde el capitán de la selección colombiana, ya se responde David, la pelota entonces pitana como la de tu hoy, casi que entre cuarto de la que se le entrega a Perlis, es tu piñan que va coletando de tierra, va a salir del campeón frente a la que no hay de pobre, está volviendo la pelota entonces al frente de atrás que salta así de marco primero de tierra, Murillo intentaba también, también Lleguera Cardona, se oscura con las pelotas, el muy corta a Perlis es tu piñan, y a Pibetine por el bengue, está cerca de él también caicedo, que está buscando la salida con Bengue, la parte de Uribe, desde atrás la gana Uribe, entrega desde la zona posterior, otra vez en la parte de Censipa, primera gana de cancha, porque venga a mover el portero, ya en la mueve David, o Pina, Malona, Riva, Inglaterra, el otro que puso con ella un golpe de Alcumeda, el lugar de Alborga, sin embargo no le pone cuidado la gana, va a salir entonces preciado por la banda derecha, tira la plata en gano, hay nombre que tiene que venir al cierre, alcanzó a llegar con lo justo de que atrás Murillo ya se proyectaba plata por la derecha. Mejor que las ideas, el equipo ecuatoriano, la idea es jugar en el campo de Colombia, tener su línea defensiva casi... ¡No! 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 No, 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 no para participar si no va a participar si no va a participar pero la cámara nos ha demostrado que no va a participar y no va a participar yo soy una cinta segunda, segunda tengo tus amigos y papitas con tus manos porque no lo podré ver que no pueda lastimarte que no vida me conoces desde siempre y ahora tengo que decir que mi nombre es querido que nunca se encuentre porque digan las estrellas así en que la batería así en que te haga sentir tocar el cielo que no pueda pasar que no pueda pasar que no pueda pasar que no pueda pasar porque no me haces tocar alguien que me haga alguien que me haga llorar tanto amado tanto asco camino, camino, camino todos los ojos en el rato alguien que me haga llorar y que no quiero y que no pueda pasar tanto asco como el cielo siempre como el cielo ¡Vamos! 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 Aquí es una edad que perdura parte de todo lo que me hizo ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Vamos! ¡Vamos! The woman's selling soup here, really good food ¡Vamos! 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 en la zona Arriba no tiene nadie. Está parando preciado. Cruzó la pelota y vio más rentos a Colombia. Captura el balón para que venga saliendo de asilo. Vijo nombre frente de ataque. Quepa allí un buen chapata. No hay nadie arriba. Tienes que contar. Buen grito. Buen grito. Buen grito. Bueno, Colombia está buscando cinco partidos. Invicto y sin recibir gol por Copa América. Cuatro victorias y un empate con este resultado. Ya mueve la ruta el capitán del campo. Colomiano, ¿qué tal? La mano de venencia. Claro, ya estaba cerquita el árbitro argentino. Léstor Pitana decreta la infracción en su mano. Es el hombre en Chameira. Claro. Pero podemos ir a Colombia. Quedó eliminada por el punto de la punta de penalti. Una prima. Una prima. Hola. Mucho gusto. Viva Colombia. Viva Colombia. I'm heading to Mexico soon. You know, it's been up and down, but no regrets, man. Travels so close. But there's the others. You know, it's been up and down. You know, it's been up and down. ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡Baila mucho ese tipo! ¡Baila mucho! ¡Eh! 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 No sé. 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 No sé.